La otra noticia que encabeza la agenda informativa británica tiene que ver con la economía del Reino Unido que logró crecimiento inesperado en el segundo trimestre del año 2023, ayudado por un sólido desempeño en el mes de junio, pero siguió siendo la única economía de los países avanzados que no ha logrado recuperar su nivel anterior a la pandemia de COVID-19. Esto según las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas que se dieron en la mañana de hoy. La economía creció 0.2% en el segundo trimestre en contra del consenso de lectura de encuestas de economistas. El rendimiento se vio favorecido por un crecimiento mensual del 0.5% en junio, por encima de todas las previsiones de las encuestas que apuntaban a apenas un repunte del 0.2%. La Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que las empresas mencionaron un feriado nacional adicional en mayo como un factor para el aumento de la producción en junio, en comparación con el mes de mayo. El crecimiento en junio fue mucho más fuerte de lo esperado en 0.5%, mostrando una recuperación cuando la economía británica perdió un día hábil debido al feriado nacional de mayo. El clima cálido de junio también benefició a la industria de la construcción, así como a los bares y restaurantes. Pero la economía se vio afectada por las huelgas de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, según se señala. Según Darren Morgan, director de Estadísticas Económicas de la Oficina de Estadísticas Nacionales, hubo tres factores que afectaron el crecimiento en junio. La cantidad de días hábiles, el clima y las huelgas. Señaló que si bien la economía se recuperó del feriado bancario adicional de mayo, la industria manufacturera experimentó un fuerte crecimiento en junio, particularmente para la industria automotriz. Los servicios también estuvieron un mes sólido con publicaciones, ventas de automóviles y servicios legales, todos con buenos resultados. Aunque esto fue parcialmente compensado por caídas en el sector de salud que se vio afectado por las huelgas.